En alguien diga Gloria a Dios y puede tomar su lugar en este momento Apasionados por Dios, quiero que voltee su beso y le pregúntale ¿Estás apasionado por Dios? Creo que nosotros pudiéramos pensar en este momento De cómo una persona apasionada se mira La pasión se puede mirar de muchas maneras, de muchas Manifestaciones, obviamente con palabras Pero no solamente eso, también con los hechos Puedes saber cuando uno está apasionado por algo o por alguien Me acuerdo cuando estaba de novio con mi esposa Allá por los noventa y tantos, no voy a decir el año Y me acuerdo hermanos, yo vivía como unos 45, 50 Yo vivía en el desierto, allá al otro lado de Maricopa Y en ese tiempo no había autopista Era un camino oscuro, era un camino verdad lejano Y sin embargo se me hacía corto el camino Manejaba y en ese tiempo aunque no lo crea La gasolina estaba a 99 centavos el galón Y se me hacía caro porque ganaba 3.50 la hora Imagínense la distancia, pero cuando hay pasión Cuando hay enamoramiento realmente no cuesta O sea uno mira eso y realmente no lo mira uno como sacrificio ¿Por qué? Porque estás apasionado, estás enamorado de alguien o de algo Quisiera meterme también un poquito verdad A pisar algunos callos también hablando de los deportes Muchas veces miramos esa pasión en los deportes Miramos gente apasionada y no hay nada malo con eso Mi preocupación es que hay demasiada pasión allá afuera Y aquí en la iglesia parece que le servimos a un Dios muerto No me digan que no hemos mirado los Instagram, los videos Amén, allá estamos verdad Y que vino México y que vino tal país a jugar aquí en Phoenix Y allá estamos en el estadio verdad Y brincando, y aquí no brincan Porque, porque, porque pues se va a arrugar el traje Y ahí están verdad, ole, ole, ole Están brincando para arriba Y aquí en la iglesia estamos remolineando Y parece que estamos como estatuas Y muchas veces verdad miramos esto Y no se diga estando en la casa en lugar de comodidad Y cuando, y cuando mete a alguien gol Y le gritan al apagol Y es un escupidero de la pantalla Pero aquí en la iglesia tenemos que ser formales No, no podemos, hermanos yo le vengo a decir Que esto no es un culto fúnebre Estamos celebrando al que vive y reina para siempre Y si hay que brincar y hay que adorar Lo vamos a hacer porque Él merece la honra La gloria y el alabanza O sea que la pasión también se demuestra por los hechos Estaba leyendo el día de ayer Me tocó dar la clase del colegio bíblico De la vida de Jesucristo Y estábamos hablando de la predicación de Jesús Y el autor dice algo muy importante Dice que muchas veces pensamos que la timidez Es algo normal en nuestras vidas Cuando en realidad la timidez está arraigado En el egoísmo Paz de Cristo O sea realmente nosotros verdad Si tenemos la presencia del Señor en nosotros Y estamos apasionados por lo que a Dios le apasiona Una cosa es ser una persona introvertida Yo conozco gente introvertida Pero apasionada por Dios La timidez no te deja hablar No te deja comenzar tu célula No te deja entrarle como asistente No te deja abrir tu casa como anfitrión O sea es lo que hace la timidez Te detiene, te congela, te paraliza Y realmente es un síndrome de un pensamiento egoísta O sea te preocupa lo que van a decir de ti Y muchas veces decimos que no brincamos Y que no saltamos Y que yo alabo al Señor así La palabra del Señor dice verdad Todo lo que respire alabe al Señor Entrad por sus puertas con acciones de gracia O sea no solamente con palabra La hermana Jovita desde que se baja del carro Viene, viene moviendo las manos Y alabando al Señor ¿Por qué? Porque está entrando por los atrios Con acciones de gracia Yo quiero, yo quiero mover a la iglesia En este momento Este día hermanos Tenemos que apasionarnos Aún más por la presencia del Señor Yo le estaba pidiendo al Señor Una confirmación Señor Pues yo miro a la iglesia Pero el Señor me está diciendo Mira yo cada vez que me muevo en la iglesia Es que realmente yo los estoy seduciendo a ustedes El mover de mi espíritu Es para que ustedes se den cuenta Que todavía yo estoy en control de las cosas Y que yo todavía puedo hacer cosas grandes Que uno no puede todavía comprender Y el Señor nos está llamando A esta pasión en este momento Yo le vengo a decir Muchas cosas en este mundo Están compitiendo por esa pasión Dígame si no lo tenemos todos Esos ídolos aparecen de muchas formas Y de muchas maneras Y de diferentes tamaños Pero el Señor nos dice algo En Deuteronomio 6, 5 Esto es el mandamiento mayor de la Biblia Le preguntaron a Jesús Para ver si Él sabía la Biblia Y Jesucristo sabía la respuesta Le preguntaron ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Para qué son los mandamientos? Pues para seguirlos Son órdenes del Señor Esto no es opcional Esto no está diciendo Bueno si tienes un aumento en el trabajo Ahora sí Métale leña al fuego Y hay que adorar Y hay que remolinear No dice eso la palabra del Señor El Señor simplemente está dando Un mandamiento a la iglesia Y le está diciendo a la iglesia Amarás a Jehová tu Dios Con todo tu corazón De toda tu alma Y con todas tus fuerzas Es un mandamiento de Dios Dios lo está ordenando a su pueblo Y nosotros en este día Estamos aquí hermanos Para obedecer este mandamiento Una de las cosas que tenemos que entender En este momento Que lo que puede provocar muchas veces Verdad El detener De alabar al Señor De obedecer al Señor De sujetarnos al Señor Es precisamente todas aquellas cosas Que siempre van a estar ahí Que van a estorbar Los problemas Las dificultades La falta de dinero O mucho dinero Todas esas cosas Siempre van a estar ahí Y van a estorbar Y lo que Dios está diciendo Yo estoy buscando un pueblo Que me puede alabar En las pruebas Pero también me puede alabar En las riquezas En la prosperidad Yo estoy buscando un pueblo Que me puede alabar En la enfermedad Pero también Aleluya En la salud Y Dios está buscando Dice la Biblia Que Él está buscando Verdaderos adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Hago la pregunta Cuando Dios comienza a escanear Buscando A ver, a ver, a ver Encuentra un adorador Ahí en usted Porque dice que Él busca No es que le haga falta adoración No es que le haga falta Verdad Como que va a crecer Más su poder Más su espíritu No Simplemente Él sabe Que un verdadero adorador Es un instrumento En sus manos Y el que ya está Totalmente adorando al Señor Es que ya se humilló Y sabe que ahora Es instrumento En las manos del Señor Y si Dios lo envía Para allá va a ir Y si Dios lo envía Para allá va a ir Y si Dios le dice Que abre Blah, blah ¿Por qué? Porque está apasionado Por Dios ¿Cómo vamos a amar a Dios? Haga una En este momento Comience a medir Su amor a Dios ¿Cómo se mide eso? Este es el mandamiento Más grande Amar a Dios Con todo tu ser Y la pregunta es Bueno ¿Por qué Dios Nos pide a nosotros Que lo amemos De esta manera? Pues simple y sencillamente Porque Él nos ama A nosotros Dijo Pablo Le amamos a Él Porque Él nos amó Primero Ese amor Ese amor Que Dios Nos da a nosotros Nunca nos vamos A poder igualar Ese amor Sin embargo Dios sabe Que tenemos La capacidad De amar Con todo el corazón O sea Algo tiene tu corazón Alguien Te ha seducido Algo te ha seducido Y realmente Tú solamente Puedes tener Una llave De tu corazón Y alguien Lo tiene en este momento Entonces ¿Por qué Dios Quiere ser amado Así? Pues porque Él Siempre ha amado A su pueblo De esta manera Mire lo que dice Jeremías 31 Con amor eterno Te he amado Por esto Sigo con Por esto Te sigo Con fidelidad Como que Dios Como que nos está Persiguiendo el Señor Y básicamente Lo único que nos Nos persigue Esa fidelidad Simplemente Nos demuestra Que Dios Nunca falla En nuestras vidas Es un amor Apasionado Que Él Tiene por nosotros Y no solamente Eso porque Fuimos creados A su imagen Y semejanza Nosotros tenemos La capacidad De amar De esa manera También Pero donde Está entregando Su pasión Su amor Por el Señor O por algo más Tenemos un Dios Apasionado Por nosotros Alguien Diga Gloria a Dios Señor Demostró Ese amor En la cruz Del Calvario Muriendo Por nosotros Y esta palabra Pasión Bueno Que significa La palabra Amor En su En definición Dice que es un amor Intenso Pero también es Ferviente Que nos hace Entregarnos A algo O a alguien Hay gente Que está Que está Apasionado Por ideales Por ciertos Por ciertos Movimientos Hay gente Que está Dispuesto A dar Su vida Por cosas Que no Tienen Que ver Nada Con Dios Pero que Hay gente Que se apasiona Por ejemplo Por la naturaleza Ahorita También estamos Mirando Las protestas De toda La juventud De nuestra Nación Respaldando A Palestina Esa es una Pasión Están dispuestos A No es que Estamos aprobando Eso Estamos diciendo Verdad A la definición De pasión Están dispuestos A sufrir Por algo Que aman Por una Causa Puede ser Algo Puede ser Una idea O puede ser Una persona No hay nada Malo Con amar A tu pareja Yo amo A mi esposa Con todo Mi corazón Ella sabe Que yo estoy Dispuesto A dar Mi vida Por ella Pero también Ella sabe Que yo No la amo Más A ella Que a Dios Es más Jovencito Jovencita Que en un Futuro Dios Quizás Te va A dar Esa Pareja Yo te Vengo A decir Que si Alguien Ama A Dios Más Que a ti Has encontrado Un buen Hombre Una buena Mujer Porque esa Persona Te va a amar A ti De una Manera Bíblica Porque Su amor Principal Su pasión Es Dios Y sabes Que Dios Nos dice Exactamente Cómo amar A nuestra Pareja En la palabra Del Señor Quieres Buscar Algo En el Mundo Lo vas A encontrar Pero sabes Que El mundo Ama De una Manera Falsa De una Manera Egoísta Pero sabes Que nosotros Aquí en la Iglesia Cuando amamos Amamos De un Corazón Sincero No egoísta Porque Porque de esa Manera Dios Nos amó A nosotros También El amor Del Señor Se demuestra Verdad En este En esta Escritura Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que hizo El Señor Otra vez Una acción O sea La pasión Se va A demostrar En las Cosas Que hacemos Dios Nos amó Tanto Que entregó A su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en Él cree No se Pierda Más Tenga Vida Eterna Esa Escritura De tanto Que la Repetimos De tanto Que la Decimos Quizás Para muchos Ha perdido Verdad Su Su Brío Pero yo Vengo A decirle En este Momento Amigo Y amiga Amén Que si es La primera Vez Que has Escuchado Esta Escritura Hay un Dios Que te Ama Y Él Ya Demostró Algo Muy Grande Él Demostró Este Amor Y Él Dio Su Hijo Para que Usted Tuviera Vida Eterna En este Momento Es una Demostración Del amor De Dios Hacia Ti Y Hacia A mí Dios Nos ama De muchas Formas Y de Muchas Maneras Pero esta Es la Manera Máxima Que Dios Ha Demostrado Su Amor Para Usted Y Para Mí La Biblia Habla De un Hombre De un Profeta Llamado Oseas Porque Quiero En este Momento Dirigirme A la Iglesia También Donde Muchas Veces Nosotros Podemos Olvidarnos O Sin saberlo Podemos Caer En la Misma Trampa De La Nación De Israel Este Profeta El Señor Le Le pide Que haga Algo Y Él Siendo Obediente Lo hace Pero Básicamente Lo que Dios Hace Es que Le Quebre El Corazón Le Pide Mira Sabes Que Quiero Que Vayas Y Que Te Encuentres Una Mujer Prostituta Una Mujer De La Calle Ve Y Quiero Que Te Que Te Cases Con Ella Y Él Va Y La Toma Y No No Era Esto No Era No No Él Le Dijo Enamórate De Amala Y Él La Toma Y La Ama Y Hasta Tienen Hijos Juntos Pero Esta Mujer Lo Deja Dice La Palabra Y Sigue A Sus Amantes Y Cuando Oseas Está Chillando Y Orando Por Ella Dice El Señor Y Viene Y Simplemente Le Dice A Oseas Mira Así Así Como Te Sientes Tú Oseas Así Me Siento Yo Cuando Mi Pueblo No No Me Ama Como Me Debe De Amar Usa El Señor Uno De Los Traumas Más Fuertes De La Vida Una Persona Que Ha Experimentado La Infidelidad De Su Cónyuge Es Algo Horrible Un Dolor Que Espero Que Muy Pocos Tengan Que Experimentar Ese Dolor Pero Es Un Dolor Hermanos Que Ni Tiene Palabras Poder Describirla Y Dios Usa Esa Experiencia Para Para Decirle O sea Para que Cuando El Momento Que Comience Él A Profetizar Que No Este Profetizando A Medias Que Él Sepa Realmente Lo Que Dios Estaba Sintiendo Y Este Libro Nos Muestra El Amor De Dios El Amor Apasionado Pero También Demuestra La Infidelidad Del Pueblo De Israel Hacia Él Me Encanta Lo Que Dice Aquí Un Dios Ferviente Con Su Pueblo Y Un Pueblo Sin Pasión Por Dios Quiero 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 Más Rápidamente Decir Esto En Dos Minutos Hay Un Psicólogo Que Habla Acerca De La Experiencia De Los Nazis En Alemania En La Década De Los Treintas Y Las Décadas De Los Cuarentas Y Este Este Psicólogo Dice Que Muchas Veces Nosotros El Ser Humano De Afuera Mirando Hacia Adentro Tenemos La Tendencia De Criticar Y En Este Caso Como Mirando De Afuera La Historia Hacia Adentro Y Como Que Casi Le Estamos Puntando El Dedo A Los De Israel Diciendo Mira Que Malos Eran Mira Que Desapasionados Eran Y Lo Que Dijo Este Este Psicólogo Dice Es Que Es Que Es Ideologías No Nacen De La Noche A La Mañana Le Tomó Años A Hitler Convencer A Una Nación Entera Y Lo Que Él Estaba Diciendo Es Fácil Criticar De Afuera Hacia Adentro Lo Que Está Pasando Pero La Probabilidad De Que Si Usted Y Yo Estuviéramos Viviendo Dentro De Alemania Nosotros También Fuéramos Nazis Que Es El Punto Que Estaba Diciendo Él Tenemos Que Tener Mucho Cuidado De Estar Acusando Y Apuntando En Este Caso Israel Cuando Puede Ser Que En Nuestro Tiempo El Problema De Ellos Estar Adorando Ídolos Y Baales Y Es Fácil Criticar A Ellos Pero Puede Ser Que Nosotros También Tengamos Nuestros Propios Baales En Nuestro Tiempo Porque Dónde Está El Fervor Dónde Está La Entrega Dónde Está El Sudor Por La Causa De Cristo La Iglesia Por Muchos Años Ha Presentado A Un Dios Dominguero Y El Pueblo Se Ha Convertido A Eso Y Tenemos Que Comenzar Erradicar Ese Pensamiento Y Recordarnos Que No Solamente El Domingo Sino Que Dice La Palabra Del Señor Y Todos Los Días En El Templo Y Por Las Casas No Cesaban De Enseñar Y Predicar A Jesucristo O sea El Mundo Religioso Te Quiere Decir Escuche Bien El Mundo Religioso Te Quiere Decir Que Solamente El Domingo Se Alaba Al Señor Pero Aquí Está Este Pastor Amen Que Te Viene A Decir Que Dios Merece El Alabanza El Lunes También Y El Martes También Y El Miércoles Y El Jueves Y El Viernes Él Merece Tu Mejor Adoración Y No Importa En La Condición Que Estés En Tus Altas Y Bajas Simplemente Que Salga Un Gloria a Dios Y Un Aleluya Yo Te Vengo A Decir Que Eso Va Cambiar Tu Ambiente En Este Momento Tenemos Que Regresar A Ese Fervor A Esa A Esa Inclinación De Adoración Genuina Al Señor Señor Me Dijo Ve Y Vuelve Amar A Tu Esposa Después De Que Cometió Adulterio Después De Que Se Alejo De Ella Dice Ve Vuelve Amar A Tu Esposa Aunque Sea Amante De Otro Y Adúltera Amala Como Amala Como Ama El Señor A Los Israelitas Quiero Cambiar Esto Y Quiero Meterle Ahí Amala Como El Señor Ama A Centro Restauración La Iglesia Local Aunque Se Hayan Vuelto Otros Dioses Y Se Deleiten Con Tortas De Pasas Consagradas Que Les Ofrecen Si En Otras Palabras Se Vendían Por Cualquier Cosa Cualquier Ideología Cualquier Pensamiento Los Distraía Del Dios Que Los Amaba De Esta Manera Dice Con Lazos De Ternura Con Cuerdas De Amor Los Atraje Hacia Mí Los Acerqué A Mis Mejías Como Si Fueran Niños De Pecho Me Incliné A Ellos Para Darles De Comer Pero Ellos No Quisieron Volverse A Mí Por Eso Tendrán Que Regresar A Egipto Y Asiria Reinará Sobre De Ellos Yo Yo te Vengo A Decir En Este Momento Que Dios No Cambia Dije Dios No Cambia Y En Este Momento Dios Está Parado Aquí Y Te Quiere Atraer Hacia Él Él Te Está Bendiciendo Es El Que Te Da Todo Lo Que Usted Necesita Él Te Bendice Ese Siguiente Respirar Que Estás Por Tomar Te Lo Está Dando El Creador Del Universo Aleluya Él Te Está Diciendo Hasta Ahorita Te He Bendecido Hasta Ahorita Te He Guardado Ahora Te Estoy Atrayendo A Quiero Que Te Apasione Por Mí Y Por Mi Causa Entonces Miramos Esto No Seas Israel Era Un Pueblo Sin Pasión Israel Fue Frío Y Sin Un Compromiso Al Señor Pero Dios Se Demostró Siempre Fiel Hacia Ellos Dios Nunca Falla Amigo Y Amiga Hermano Y Hermana Dios Nunca Ha Fallado Si En Este Momento Te Sientes Alejado Del Señor Yo Te Vengo A Decir Todavía Abiertos Acércate A Dios Y Él Se Va A A A Ti En Esta Hora O sea Dios Siempre Está Aquí Para Abrazar Y Para Liberar Pero Recuerde Que El Dios De Pactos Es El Que Está Llamando A Tu Vida Un Pacto No Se Puede Alterar Un Pacto No Se Puede Mover No 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 En Este Momento El Pacto Que Está Con La Iglesia El Señor No No Lo Puedes Quitar O sea Yo Te Estoy Pidiendo Que Me Ames De Esta Manera Y Muchas Veces La Iglesia Quiere Poner Las Condiciones De Cómo Amar A Dios Dijo El Señor Jesucristo Si Me Amas Guarda Mis Palabras En Otras Palabras Todo Lo Que Le He Dicho A La Iglesia Que Haga Hazlo Demuéstrame El Amor Que Dices Que Tiene Demuéstramelo Si Ya Cantaste Ya Lavaste Al Señor No Caigas En La Trampa De Pensar Que Esta Es La Única Manera De Amar Al Señor Porque Si Usted Cree Que Esto Que Experimentó Hace Poquito En El Culto Si Usted Cree Esto Es Lo Máximo Yo Te Vengo A Decir Que Hay Cosas Más Profundas Y Más Especiales Que Puedes Experimentar En La Presencia Del Señor Jesucristo Esto Es Solamente Hermanos Esto Es La Espumita Pero Sabes Que Hay Un Caldito Muy Bueno Allá Abajo Ya Me Está Dando El Pecado De Israel Fue De De Amar A Dios Quien Figurativamente Era Su Marido Dios Les Dijo Yo Soy Tu Hacedor Yo Soy Tu Marido Yo Soy Tu Esposo Pero Dejaron De Amar A Dios Y Se Entregaron Fervientemente A Baal O sea Lo Que Tú Amas Lo Vas Amar Con Fervor Si Ahorita En A las Cuatro Va A jugar América O Las Chivas O Los Lakers Usted Probablemente Está Enojado Porque El Hermano David Se Tardó En Cantar No Fue El Hermano David Fue El Espíritu Santo Que Se Quiso Mover Es Lo Que Hace La Presencia Del Señor Te Altera Los Planes Agarra Tu agenda Y La Rompe Y La Comienza A Reconstruir El Señor O sea Usted Y yo Tenemos Que Entender Que El Que Está En Control Se Llama Jesucristo Y Él Va A Hacer Lo Que Él Quiere Cuando Quiera Y Como Él Quiera Y Lo Que Tiene Tu Atención Tu Pasión Es Lo Que Te Va A Mover Si Es El Fútbol Pues Te Vas A Ir A Si Es El Juego De Básquetbol Porque Ya Estamos En Las Finales Usted Se Va A Ir Para Allá Pero Un Adorador Es Cosas Pueden Quedar Pero Sabes Que En Este Momento El Señor Me Está Hablando Estoy En La Casa Del Señor Acaba De Moverse El Espíritu Santo El Señor Otra Vez Está Moviéndose En Mi Vida Quién Quién Se Quiere Quedar En La Presencia Del Señor Un Apasionado Busca Lo Que Lo Apasiona Tantas Cosas Hermanos Que Pueden Ser Tu Pasión Baal Significa Mire Muy Interesante Esta Palabra Baal En Su Origen Señor O Marido Fíjese Ese Dios Baal Significa Marido O sea Para Que Estés Casado Tienes Que Comprometerte Con Él O sea Que Israel Teniendo Marido Buscó Otro Marido ¿Cómo Se Llama Eso Adulterio El Nuevo Testamento Le Llama Adulterio Espiritual Cuando Amamos A Otra Cosa Más Que A Dios ¿Qué Pasó Con Israel Perdió Su Pasión Por Dios Se Olvidó De Dios Se Olvidó De Sus Maravillas Cuidado Hermanos Cuando Se Nos Olvida Todo Lo Que Dios Ha Hecho Por Nosotros Se Olvidó De Donde Lo Sacó El Señor Fue Mal Agradecido Cuidado Cuando Ya Nos Surgen Agradecimientos Al Señor Cuidado Hermanos Cuando Ya No Miramos Que Lo Que Tenemos Le Pertenece Al Señor Que Lo Que Tenemos Rodeándonos En Este Momento Esposa Hijos Bienes Todos Son Favores De Lo Alto Usted Tiene Que Darle Gracias Al Señor No Seamos Mal Agradecidos Con Lo Que Dios Nos Ha Dado Comenzó A Amar Apasionadamente A Baal Fue Un País Sin Vergüenza Les Faltó Vergüenza Lo Que Dios Le Daba Se Lo Ofrecía A Baal Cuidado Yo Nunca Sería Nazi Cuidado Yo Nunca Sería Adorador De Baal Cuidado En Ese Tiempo Eran Prostituciones Era Dios De Este Día Hay Otro Tipos De Baales En Nuestras Vidas Que Están Robando Nuestro Tiempo Nuestra Tensión Nuestras Fuerzas Mire Lo Que Dice Oseas 2 8 Por Ella Pero Ella Hablando De Israel No Reconoció Mire Hermanos De Donde Vienen Las Las Dádivas De Donde Vienen De Lo Alto Pero Mire Lo Que Le Paso Israel Pero Ella No Reconoció Que Yo El vino Y El aceite Que Yo Era Quien Le Aumentaba La Plata Y El oro Con Que Fabricó Sus Dioses Lo Que Dios Le Dio Lo Usó Para Adorar Otros Dioses Dios Te Da Trabajo Dios Te Da Energías Y Allá Si Llegan Los Hermanos Con Yesos Y Tanto Allá Allá Si Están Dispuestos A Quedarse Los Techos Allá Porque Es El Trabajo No Hay Nada Más Dios Quiere Que Trabajemos Ah Pero Cuando Pedimos Sacrificios Aquí En la Iglesia Ya No Ya No Hay Pasión Algo Más Tiene Nuestro Corazón Algo Más Tiene Nuestras Vidas Y Nótese Que Eran Ellos Mismos Que Fabricaban Los Ídolos Otra Vez Hermanos Quiero Que Reaccione Quien Es El Que Te Da El Aceite Quien Es El Que Trae El Vino Quien Es El Que Trae El Trigo Se llama Jesucristo Él Es El Creador Dice La Biblia Todo Fue Creado Por Él Y Para Él Todo Le Pertenece Al Señor Israel Apática Con Dios Pero Ilusionada Con Los Baales O sea 2 13 Dice Y Los Castigaré Por Los Días En Que Incesaba A Los Baales Y Se Adornaba De Sus Arcillos Y De Sus Joyeles Y Se Iba Tras Sus Amantes Y Se Olvidaba De Mí Dice Jehová Quiero Otra Vez Tratar De Conectarme Con Usted Porque La Gente Piensa Que Israel Dejaba De Ir Al Templo Y No Es Cierto Dice La Palabra El Señor Que El Templo Siempre Ellos Iban Y Adoraban O sea Iban Y Presentaban Sus Sacrificios Pero Dios Se Quejaba Con Ellos Porque Le Traían Lo Más Vil Lo Insignificante Porque Lo Mejor Se Lo Daban A Baal Dice La Palabra El Señor Que En Una De Las Épocas De Israel Que Dentro Del Mismo Templo Había Otros Ídolos Y Dioses Dentro Del Mismo Templo Estaba Estaba El Lavacro Estaba Los Utensilios Y Había Ídolos De Otros Naciones O Países Ahí O O sea Pensaban Que Estaban Bien Hay Un Problema Hermanos Y Esto Se 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 Filtra A La Iglesia También Israel Pensaba Que Porque Tenían Abundancias Económicas Y Porque Tenían Salud Quiere Decir Que Estaban Bien Con Dios Y Cuidado Con Pensar Así Porque Yo Conozco Personas Que Quizás No Tengan Su Salud Al 100% Pero Sabes Que Son Los Mejores Adoradores Del Señor Y Dios Está Obrando En Sus Vidas Y Yo Creo Que Dios Los Va Sanar En El Nombre del Señor Jesucristo Pero Pero Tenemos Que Tener Cuidado De No Pensar Que Porque Diezmamos Y Porque Venemos Aquí Pero Usted Sabe Hermano Allá En Lo Profundo De Su Corazón Que El Corazón Está Seco Está Hueco Ahorita Que Se Movía La Presencia Del Señor Como Que No Sentía Nada Yo Le Estoy Diciendo En Este Momento Tenemos Que Derrotar Los Altares A Baal Y Levantar Altares Al Que Vive Y Reina Tenemos Que Adorar A Dios Este Dios Era Un Demonio Inmundo O sea Ya No Existe Baal Ese Nombre En Este Tiempo Ahora Se Aparece De Otra Manera Él Era El Dios De La Fertilidad Y Entonces Para Adorar Este Dios Se Tenía Que Practicar La Prostitución Algo Abominable Para Dios Pero Todavía Peor Si Usted Quería Adorar A Baal Tenía Que Pasar Sus Hijos Por El Fuego Para Ofrecerlos En Sacrificio A Baal Tengo Que Predicar La Palabra Tengo Que Decir Esto Que Quizás Nuestros Hijos No Están Aquí Porque Los Ofrecimos Al Dios Del Dinero Los Sacrificamos En El Altar Del Patrón Nadie Dijo Amén Pero Los Pusimos En El Altar Del Descuido O sea Nunca Los Amamos Dándoles El Tiempo Que O sea Esos Altares Hermanos Aunque Aunque Parezcan Son Baales Son Dioses Que Quizás En Este Momento Verdad Ya Estamos Mirando Las Consecuencias De Lo Que Está Pasando Aquí Pero Yo Vengo A Decirle A Alguien En Este Momento Si Tu Hijo Está Alejado De La Iglesia Si Tu Hijo Está Tu Hija Está Alejada De La Iglesia Yo Tengo Un Dios Amen Que Si Usted Se Apasiona Por Él Mientras Que Usted Le Alaba Y Le Adora Y Le Sirve Él Sabe Cómo Recoger Aquello Que Está Alejado Él Sabe Cómo Sanar Él Sabe Cómo Traerlos Para Atrás A Su Iglesia Aquí En Esta Iglesia Tenemos Testimonios De Hermanos Que Hicieron Precisamente Eso También Tenemos De Los Nosotros Pero No Vamos Contar Eso Pero Tenemos Hermanos Aquí Que Tenían Hijos Alejados De La Casa Del Señor Hoy En Este Día En La Mañana Presentamos A Diez Nuevos Bautizados En El Culto De Inglés Alguien Diga Gloria a Dios Contentos Pero También Presentamos A Dios A Dos Miembros Más Que Estaban Alejados De La Iglesia Por Tres Años Y Se Regresaron Y Se Casaron Y Ahora Otra Vez Son Miembros De La Casa Del Señor Que Estamos Diciendo Usted Busca Dios Y Dios Va Recompensar Entonces Tenemos Que Comenzar A Quitar Esos Altares Porque Sin Saberlo Estamos Sacrificando Nuestros Hijos En Esos Altares Pero También Tenemos Como Dije Transfiriéndolo Al Presente Como Les Dije Yo Le Había Pedido Señor Dame Una Señal Señor Trae Un Peso En Esta Palabra Que Tenía Que Enseñar Trae Un Peso Y El Momento Que El Señor Se Comenció A Mover En Esta Hora El Señor Me Me Vino Me Me Impresionó Mi Espíritu Me Dijo Precisamente Yo En Este Momento Así Como Dice Tu Palabra Estoy Seduciendo A La Iglesia Tengo Que Despertar La Pasión De Algunos Que Están Medio Medio Tibios Por Ahí O sea Dios No Está Hermanos De Ninguna Manera Dios No Está Rechazando A Nadio Al Contrario Lo Que Dios Quiere Hacer Es Encender El Fuego De La Pasión Por Su Presencia Una Vez Más No Venemos Con Un Dedo Acusador Venemos Con Los Brazos De Cristo Para Decirle A La Iglesia Que Usted En Esta Hora Puede Restaurar Su Altar A Dios Líderes Sin Pasión Un Cristiano Sin Pasión Un Hermano Un Líder Sin Pasión Deja De Servir A Dios O Si Le Sirve Lo Hace De Mala Gana Con Molestia Y Frialdad Si Sirve Lees Una Rutina Y Se Aburre Pero Dice Salmo 102 Servid A Jehová Con Alegría Tenemos Que Hacer Ese Análisis Cómo Sirve Cómo Da La Clase Cómo Viene Lunes Al Med Viene Por Compromiso O Sabe Usted Que Necesita Estar Aquí Porque El Pastor Tiene Que Orar Por Usted Y Lanzarlo En La Semana Porque Usted Va A Predicar La Venida Ante Su Presencia Con Regocijo Una Persona Apasionada Sirve Con Gozo Con Alegría Un Cristiano Sin Pasión No Disfruta Los Cultos No Está Agradecido Es Apático Su Mejor Amigo Es El Reloj Paz De Cristo Y Todavía Si Si Le Hablo El Patrón O El Cliente Pasión Se Le Cayó El Árbol Al Cliente Ahí va A estar Mañana El Árbol No Pero Es Uno De Mis Mejor He sido Su Cliente Por Veinte Años Sabes Que Déjalo Y Dios Te va A dar Tres Nuevos Clientes Mejores Que Él El Día De Mañana Pero Quédate Y Alaba Y Glorifique El Señor Jesucristo Un Cristiano Sin Pasión Se Le Ha Olvidado De Donde Lo Sacó El Señor Me Acuerdo Me acuerdo Hermanos Nos Acordamos De Donde Dios nos Acó Me dio Mucho gusto Ver lo que Dios Estaba Haciendo En el Altar Lo que Dios Estaba Haciendo En la Iglesia Hace Un Momento Atrás Es tan Importante Hermanos Entender Que Son Oportunidades De Acercarnos A Dios Es Que pues como que se siente incómodo por Ese pero es un nuevo sentir es algo que Está pasando en tu ser es algo que o sea Dios se está conectando con tú es porque Usted también tiene espíritu Si y como usted no se puede desconectar de Su alma de su voluntad ni tampoco se puede Desconectar de su conciencia de su Espíritu pues entonces todos sus seres y Es conmovido por la presencia del Señor Por eso miraba gente temblando otra gente Verdad danzaba en el altar porque porque Dios no sólo Dios solamente viene y toca Tu espíritu pero como eres un ser que Tiene espíritu, alma y cuerpo por eso dice Señor que alabemos al Señor con todo Nuestro ser alguien diga gloria a Dios o sea Espíritu, alma y cuerpo va a ser tocado por La presencia del Señor así es de que si Usted me dice que usted alaba a Dios Internamente no le creo Si es así entonces porque grita cuando Meten un gol No es que yo soy introvertido pues no Estaba muy introvertido verdad no es que Es que en la iglesia me da vergüenza Delante de los hermanos y allá con los 55 mil ole 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 Ahí no le dio vergüenza Ah no es que estaban todos, todos Estábamos aquí alabando y glorificando Al Señor o sea que estoy diciendo Hermanos el Señor merece la honra y la Gloria y si te despeinas un poco y si la Corbata se te arruga alaba al Señor Glorifica al Señor apasionate por la Presencia del Señor yo sé que le estoy Hablando a alguien en este momento y me Que bueno que das la célula, que bueno que Predicas joven, que bueno que tuviste Bautismo pero dijo Pablo no sea que yo Venga a ser eliminado usted tiene que Alabar al Señor también con pasión, con Entrega, con todo su amor, con toda su Alma, con todas sus fuerzas yo no sé Quien está creyendo la palabra del Señor Jesucristo en esta hora, un cristiano Sin pasión no se alegra de ir a la Iglesia, viene enojado a la iglesia Substituye el amor por amargura, está Decepcionado con Dios Salmo 122.1 yo me alegré con los que me Decían a la casa de Jehová iremos, esto no Es una pérdida de tiempo, dije esto no es Una pérdida, esto es inversión en cosas Celestiales y espirituales, a ver hermanos Todo lo que respire alabia Jehová que Salga un gloria a Dios, que alguien alabe Al Señor Aleluya Un 90% 99 otros me están mirando como Bueno el pastor me hubiera hablado de la Prosperidad sabes que la prosperidad se Llama Jesucristo, la bendición se llama Aleluya y todo hay que invocare el nombre Del Señor será salvo, será bendito Cristiano sin pasión, no le gusta estar Aquí, sea sincero te trajo arrastrando la Esposa, dígalo Pero Dios te va a liberar en esta hora Dije Dios va a liberar en esta hora Alguien diga gloria a Dios Un cristiano sin pasión no ama, si no ama Dios, no ama, si no ama Dios menos a los Hermanos Le haya defectos a todos, iba a quitar esto Pero no dije como es la hora del 2 de la tarde Lo voy a poner Come tacos de lengua y come tacos al Pastor Dijo la hermana tacos de pastor Es lo que hace una persona no apasionada Tiene mucho tiempo para criticar, o sea Una persona ocupada no tiene tiempo para Hacer estas cosas Dice 1 Pedro 4, 8 y ante todo tened entre Vosotros ferviente amor, porque el amor Cubrirá multitud de pecados Si esa hermanita está batallando, si Está batallando con ese vestido o medio Vestido que trae puesto Pero Dios va a tratar con ella Dije Dios va a tratar, un día va a llegar Santita, va a llegar Amén, pero hermanos nosotros no podemos Forzar esas cosas, sabes el que Quien es el que convence de pecado Se llama Espíritu Santo Usted no va a hacer la obra Amén, escuche bien lo que le voy a decir Amén, Pablo sembró Apolo regó Pero Dios da el crecimiento Deje que el Espíritu Santo Haga la obra hermano O por lo menos preocúpese por su esposa También trae el copete Trae todo bien O sea, que dijo Pablo Con una ley que fallas En la ley de Moisés ya fallaste todas Ay sí, sí pastor Tengo uñas pero son claritas Son medias santas No van a pensar que estoy aprobando Las uñas hermano Lo que somos es Somos tolerantes y dejamos que Dios Haga la obra Dije que Dios tiene que ser la obra Si tomáramos Toda esa energía Y todo ese tiempo perdido Criticando Y lo pusiéramos en adoración Y oración al Señor Jesucristo Usted se va a levantar Un líder Una líder Tremenda Gloria sea el nombre del Señor Descanse 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 Hermano, hermana ¿Sabes quién va a dar cuenta Por las almas de los hermanos? El pastor No se preocupe usted Yo me acuerdo Esos cultitos de antes Yo era Yo era secreto Yo era agente secreto Del pastor Allá en Coolidge La falda de la hermana Está muy cortita Le decía al pastor Y el hermano De allá del púlpito Hermana Atrás Hasta que Así Yo crecí en ese ambiente Paz de Cristo No tuviéramos lugar Allá atrás Comenzando conmigo Este cortadito Este fade Era del diablo Hermanos Con mucho respeto A mi madre Dios ya la sanó De eso Pero me decía Pareces Pareces espárrago Me decían Parece que apenas Que te sacaron punta Con el Uy Menos una barba El que está sucio Ensúcese más El que está santificado Santifíquese más Dice Apocalipsis Sabes que Vamos a seguir Alabando y glorificando Al Señor Jesucristo Y Dios va a tratar Con cada uno de nosotros Tenemos que regresar Al primer amor Un cristiano Ya voy a terminar Un cristiano sin pasión No le ilusiona Estar con Dios Pero si le ilusiona El mundo No le importa Faltar a la iglesia Por una fiesta Un paseo Ay Señor Dedica más tiempo A los baales modernos Ahí están Facebook Televisión Celular Afanes Sus preocupaciones Su vida Sus propios sueños Etcétera Etcétera Esos son los baales De este día Un cristiano Sin pasión No le interesa Su propia alma Menos le interesan A los perdidos No gana una alma Para Cristo Ni se motiva Para evangelizar Un cristiano Sin pasión No tiene ganas De orar Y se duerme Cuando lee la Biblia Y también se duermen Las predicaciones Si es que está Dormiendo junto a usted Pégale un codazo ahí Dígale Apasionate Me encanta Este siguiente punto Está a favor De los que están En contra Y en contra De los que están A favor ¿Qué significa eso? No pues No, no te metas En eso No te metas Como líder No te metas En eso Cuando mi pastor Mi papá Era pastor Mi abuelo Era pastor Mi tatarabuelo Era ya pastor En no sé dónde Hacíamos las cosas De esta manera Nostalgias Tengo que decirte Que también La nostalgia Es un ídolo La música Está muy recio No oyemos Acá Y que Yo entré A la iglesia Donde apenas Habían aprobado Las guitarras Eléctricas Porque pues Como los Beatles Tocaban La guitarra Eléctrica Entonces tenía Que hacer del diablo La guitarra ¿No? Los tambores También Pero este siguiente Punto Dice No le importa Hacer tropezar A otros Dijo Jesucristo Cuidado Con estos Pequeñitos Cuidado Que me los Me los Alejes De mí ¿A quién Le estaba Apuntando? Le estaba Apuntando A los apóstoles A los discípulos Y le estaba Hablando A los fariseos A los religiosos Y le estaba Cuidado Con ustedes Que me hagan Tropezar A uno De estos Pequeñitos ¿Por qué Pequeñitos? Porque apenas Los estaba Entrenando Apenas Los estaba Preparando Para el Disipulado Y les Dice A los fariseos Es mejor Para ti Que te Amarres Una piedra De molino En el cuello Y te echas En el mar Que hacer Caer A uno De estos Pequeñitos Cuidado Con alejar A gente De la iglesia Porque un Apasionado No va a Hacer Eso Un Amargado Si lo Va a Hacer Uno Que está Descontento Lo Va a Hacer Uno Que no Ama Lo Que Dios Ama O sea Alguien me Dice Bueno ¿Por qué Dios Está Predicando Porque El pastor Está Predicando Así Tan Fuertes Es Que Es La Palabra Del Señor Amigo Y Amiga Que está Aquí En Esta Hora Tenemos Un Dios Que nos Está Persiguiendo A cada Uno Nosotros ¿Cómo Nos vamos A apasionar? Número Uno Tenemos Que Reconocer Que Hemos Perdido La Pasión Hermano Hermano Hermana El Desternimiento Que Dios Nos Da Llega Hasta Cierto Punto Podemos Mirar La Sequedad Muchas Veces En El Corazón Lo Podemos Mirar Pero Nuestra Era Y En Nuestro Tiempo Y Dice El Hermano Elías Paz Aquí En Los Esclavos Unidos Nos Hemos Hechos Hechos Buenos Para Fingir Lo Que Realmente Está Pasando En Nuestras Vidas ¿Cómo Está Hermano? Al Cien Hermano Cuando Se Le Está Desbaratando La Casa El Matrimonio Hermano ¿Cómo Súper? Pero Por Dentro El Gozo Del Señor Ya No Está Ahí Si Queremos Restaurar La Pasión Por El Señor Tenemos Que Comenzar Con Esta Primera Puerta Si No Hay Humildad Si No Hay Un Reconocimiento Que Dijo El Señor Cuidado Que Le Dijo A La Iglesia No No Cuidado Iglesia No Estás Ni Caliente Ni Frío Pero Porque Eres Tibio Te Vomitaré De Mi Boca Piensas Que Estás Bien Tú Dices Soy Rico Estoy Bendecido Tengo Todo Dice El Hermano Tengo Casa Tengo Carro Tengo Todo Ah Pero Lo Que Tú No Entiendes Es Que De La Perspectiva Del Cielo El Señor Está Diciendo Eres Un Miserable No Tienes Nada Porque Te Falta Lo Más Importante Y Es Una Relación Apasionada Con El Señor Jesucristo Lo Tienes Todo Menos Lo Más Importante Ten Piedad De Mío Dios Conforme A Tu Misericordia Vuélveme El Gozo De Tu Salvación Y Espíritu Noble Me Sustente A ver Alguien Levante Las Manos Internamente Comience A orar Este Salvo Señor Devuélveme El Gozo Regréseme Ese Gozo Si la pasión Está al 99 Te falta Un porciento Más Has tenido Éxito En tu Cela En célula Has tenido Éxito En tus Clases Está Bien Hermano Hermana Pero Ese Un porciento Cuidado Porque se Puede Convertir En Dos En Tres En Cinco En Diez En Veinte Por Ciento Porque Estás Tan Ocupado Y Tan Distraído Con Las Cosas De Este Mundo Ah Pero esta Parte Me gusta Hermanos Mire Número Dos Quieres Restaurar Tu Pasión Déjate Seducir Por Dios Nuevamente Ahorita Ahorita Que Se Comienza A mover La Presencia Del Señor No Te Quedes Con Los Brazos Abajo Si En Este Momento Te Está Pegando El Sueño Agarra Poquita Agua Pero Tienes Que Despertar O Sea Que Tu Ser Se Conecte Con La Presencia Del Señor Porque Dios Está Seduciendo Mire Lo Que Dijo Jeremías Me Seduciste Señor Ay Yo Me Dejé Seducir Fuiste Más Fuerte Que Yo Y Me Venciste La Clave De Esto Hermanos Es La Segunda Parte Me Dejé Seducir Porque Dios Comienza A Tirarle Los Piropos Te Está Diciendo Te Amo Mira Que Tanto Te Aprecio Mira Nomás Todo Lo Que Hice Por Ti Pero Si Usted No Se Deja Seducir Alguien Diga Gloria a Dios Dios En Este Momento Tiene Los Brazos Abiertos Para Tu Vida Para Mi Vida Hermano Que Ya Tienes Meses Que No Hablas En Lenguas En Este Momento Te Te Mando Una Palabra Profética A Tu Lugar En Este Día Vas A Ser Restaurado Y Vas A Hablar Lenguas Angelicales En Esta Hora En El Nombre Del Señor Jesucristo Y Número Tres Dice Que Seducir Que Dios Hace Que Nos Enamoremos De Él Con Su Amor Cuando Dios Te Seduce Te Enamoras De Él Y De Su Obra Escuche Bien No Puedes Separar Las Dos Cosas Por Eso Tenemos Hermanos Que Vienen Se Gozan Pero Van Y Siguen La Misma Vida De Antes Y No Le Dan Importancia A Los Trabajos Del Señor Este Es Un Paquete Completo Si Quieres Estar Seducido Por Dios Si Quieres Amar A Dios Automáticamente Tienes Que Amar La Obra De Dios No Puedes Separar Las Dos Cosas Pero Me Gusta Lo Que Dice Aquí Cuando Dios Te Seduce Te Enamoras De Él Y De Su Obra Aun Cuando Su Obra No Sea Fácil Usted cree que Es Fácil Para Manejar Una Hora Para Mi Célula Cada Miércoles Luego Regresar Y Dar Aquí Lunes Aquí Estamos De Las Cinco De La Tarde Están Los Líderes De Supervisores Hasta Las Diez De La Noche Hablando Con Gente El Domingo Estamos Aquí Desde Temprano Hasta La Tarde O sea Estamos Apasionados El Cuerpo Se Cansa Usted Cree Que Es Fácil Eso No Es Fácil Pero No Estamos Buscando Las Cosas Fáciles Estamos Buscando Las Cosas Que Le Importan Al Señor Jesucristo Es Lo Que Estamos Buscando Nosotros Mira Lo No Me Acordaré Más De Él Así Pasó Con Jeremías Trató De Rechazar A Dios Ni Hablar Más En Su Nombre No Obstante Había En Mi Corazón Como Un Fuego Ardiente Metido En Mis Huesos Traté De Soportarlo De Sufrirlo Pero No Pude No Vas A Poder Resistir La Presencia Del Señor El Llamamiento Del Señor No Vas A Poder Resistir Número Tres Decide Amarlo Como Cuando Lo Conociste Amalo Como Aquel Día Que Lo Conociste ¿Qué Pasó Hermana? ¿Qué Pasó Con Ese Fervor? Con Ese Gozo Que Tenías ¿Qué Pasó? Estás Perdiendo La Pasión Pero Notas Lo Que Dice La Biblia Vuelve A Tu Primer Amor Vuelve Dejar Que Él Sea El Primero Tu Prioridad Y Lo Más Valioso Ahí Donde Está Quiero Que Cierre Sus Ojos Y Levante Las Manos Nuestro Hermano Va Cantar Ahí Levante Sus Manos Cierre Sus Ojos Y Escuche Esta Alabanza Yo creo Esta palabra Esta 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 Señor En Mi Me Da Las Fuerzas Para Seguir Devuélveme El gozo De Tu Salvación Y Tu Espíritu No Me Necesito Dios Sin No Soy Nada Necesito Dios Dame Un Nuevo Corazón